Bueno, la cosa es la política y quiero decirles que estoy en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, aquí enfrente a un lugar emblemático, esta historia que tiene esta iglesia de muchos, muchos años y enfrente está lo que es las oficinas del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Quiero decirles que la alcaldesa María Hernández, bueno, va a rendir su tercer informe de gobierno el día 13 de septiembre, aquí en el Teatro del Pueblo. El Cabildo se irá al Teatro del Pueblo. ¿Y cuáles son los retos que va ella a enfrentar en esta nueva reelección? Porque quiero decirles que ella es la caudillo o la caudilla maya que realmente ha ganado una reelección aquí en Felipe Carrillo Puerto. Con experiencia que ya adquirió a lo largo de estos tres años, bueno, primero como regidora, como presidenta municipal y ahora reelecta como presidenta municipal, pues va a tener muchas opciones para ir demostrando esa experiencia que se ha aprendido a lo largo de muchos años. Arropada por la marca Morena llega con mayoría al Cabildo. ¿Cuáles son los temas que importan aquí en Carrillo Puerto? Rescatar la producción agropecuaria es uno de los grandes retos de la promoción. Recuerda que Carrillo Puerto era la tierra de los invernaderos, la tierra del chile habanero, la tierra, por supuesto, del origen de la guerra de castas hace muchos años. Y de repente nos hemos convertido en productores de mano de obra, a veces calificada, a veces no calificada, para los grandes hoteles de Tulum y, por supuesto, de la Riviera Maya. Entonces, entra con retos muy importantes y vamos a ver qué va a informar ella en su tercer informe. Por supuesto, este parque es nuevo, lo acaban de hacer. Es uno de los emblemáticos parques que va a informar, los domos que ha construido, las carreteras que se han mejorado en muchas comunidades y seguramente presentará en su toma de protesta los nuevos proyectos que va a llevar a cabo. En este gobierno de transformación, año tras año, nos proponemos una meta y hemos logrado rebasarla. Estos son los grandes retos que tiene Mari Hernández como presidenta municipal. En uno de los municipios emblemáticos de Quintana Roo, en la zona maya, y uno de los municipios, bueno, catalogados con extrema pobreza en muchas de sus comunidades, donde aún en el 2024 todavía la justicia social no ha llegado para todos. Como es el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hay que trabajar muchísimo y de ello depende esta reelección que el pueblo de Carrillo Puerto le da a Mari Hernández. Así es que es el gran reto, esta es la columna y pues falta mucho por ver. Y les recuerdo que el 30 de septiembre será la toma de protesta donde estará la gobernadora Mara Lezama acompañándola, arropándola y además muchos presidentes municipales. Así es que acompáñenos para ver cómo se va a desarrollar tanto este tercer informe como esta toma de protesta de Mari Hernández. Me despido, soy Ramón Aguilar para la red digital del sureste y el Caribe mexicano. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.